Gracias, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Qué bueno que continúan con nosotros. En cuanto a la imagen de satélite, bueno, después de sus días nublados y lluviosos en gran parte del norte, en noreste del país y en todo el litoral del Golfo de México, ya se observa rápidamente cómo va desapareciendo toda esa nubosidad. Aunque todavía durante esta jornada se esperan algunos chubascos aislados y tormentas eléctricas en parte del noreste y también hacia la península de Yucatán, lo más relevante también es un sistema frontal que nuevamente se está internando a través del noroeste de la República, donde Molles y el noroeste del país están generando algo de actividad en cuanto a nubosidad y precipitación. Se refiere en las temperaturas mínimas en Guanajuato, reportando 12, 13 grados en Saltillo, 18 en Nuevo Laredo, 3 grados nada más en Toluca, 22 en Tampico, 18 en La Paz y 25 en Mérida. Esperando alcanzar 31 en La Paz, 31 en Hermosillo, 32 en Nuevo Laredo, Mérida con 36, Guanajuato con 30 y Toluca hasta 24. En la Ciudad de México el día de hoy un día soleado, máxima de 25 grados, en la noche 14 grados y también escasa nubosidad. Se mantiene así para jueves, viernes y sábado mínimas en 11, 12 grados, alcanzando alrededor de los 27 grados centígrados, completamente soleado. En Guadalajara también es el caso, 29 de máxima y condición de cielo completamente soleado para el resto de los días, jueves, viernes y sábado. Se mantiene así también en los 30, 31, cielo completamente soleado. En el área de Toluca amaneciendo muy frío, en los 3 y 4 grados nada más, esperando alcanzar alrededor de 24 a 25 grados, tanto esta jornada como los siguientes días de medio nublado a completamente soleado. En Puebla, 25 de máxima esta jornada, la mañana se ha mantenido fría en los 6 grados, cielo soleado, soleado también para jueves y viernes. Se mantienen los valores mínimos y máximos también en el área de León, 30 de máxima esta jornada. Puede ser viernes lo mismo, condición de cielo completamente soleado. En la Riviera de Nayarit, también un día cálido, soleado completamente. Las mínimas se mantienen en los 21 grados, 11 en el área de Tepic, esperando alcanzar máximas alrededor de los 30 grados centígrados, a 31 en San Blas y en Nuevo Vallarta. En Tepic, alrededor de 28 grados. También para los siguientes días se está esperando, al menos en Nuevo Vallarta, máximas de 31 a 32 para jueves y viernes, soleado completamente. En Tijuana, nublado, con la presencia de lluvia, tanto para esta jornada, con una máxima nada más de 16 grados, 15 para el jueves. Así se mantiene con esa misma posibilidad de precipitación y nublado. Ya para el viernes, nuevamente soleado, mínima de 7, alcanzando ya los 18 grados. También soleado el día de hoy en Chihuahua, 28 de máxima. Jueves y viernes se incrementa también la nubosidad, con medio nublado, nublado variable.